¿Qué vas a tomar? ¡Mascual, Mascual! ¿Bonito o bonito? ¡Bonito o bonito! ¡Mero Darwin y yo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No puedo incrementar laollita que van a más gato en la infamilita? ¿Sí? ¡Sí, la copiamos de asapar! ¡Cuidado uno o dos, no me ha dicho nada! ¡No puedo ir superar nada! ¡Venga,hervinco, venga, venga! ¿Ve a ver qué tal estás haciendo aquí? ¿Pero dale dinero? ¿Pero dale dinero? ¡Sal! ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga! ¡Venga, a ver, a ver! ¡A ver, Munga! ¡A ver! ¡Toma! ¡Eh, misupito! ¡Supito! ahora hijos míos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Pascual! ¡Tu chupito! ¡Va! ¡Venga! ¡Eh! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y tres! ¡Veate! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Paula! ¡Ostia! Vreau să ieșim odată la ciupliyterie să ne punem sopeii Gracias.